El objetivo de la charla de hoy es ser bien concreto y bien práctico. Soy ingeniero, así que prefiero así. Y no voy a contar cosas buenas ni mágicas, voy a contar las dificultades y desde dónde nacen. Y si alguno de ustedes está en el tema, espero que les sirva la reflexión. Primero la introducción de la empresa y de mí, y después los tres usos prácticos. Bueno, soy Joaquín Arzena, soy CEO de proyectos. Viví un tiempo en Estados Unidos, otro tiempo en Alemania y la mayoría de mi tiempo en Montevideo. Ahora estoy mitad en Uruguay y no sé si mitad en Estados Unidos, pero estamos abriendo la oficina ahí. Así que eso me ha servido para ver un poco en perspectiva, lo comentaba Florencia, de cómo es el Uruguay, el ecosistema innovador. Muchas veces entendés más un país saliendo y viéndolo de afuera que estando adentro de él. Hice un estudio, soy ingeniero mecánico, después hice una maestría en Alemania. Me gusta mucho la gestión de los proyectos, así que por eso estudié el PMI, o sea que no es la certificación de un PMI. Y hace poco comenzamos con lo que es la infraestructura sustentable, que se mezcla bastante con lo que es la digitalización y la innovación. Es como el próximo paso que todo el mundo va a estar hablando dentro de tres, cuatro años, calculo. Y ahí es la asociación LEAD de Estados Unidos. Y hay una creación. A nivel de la empresa, somos una empresa exclusivamente de servicios profesionales. No construimos nada, solo diseñamos y ayudamos a empresas cuando quieren hacer una obra o hacer una inversión. No saben qué hacer o por dónde empezar. Ese es el paquete de uno de ayuda, que es la pre-ingeniería y la consultoría. Y ahí nos han pasado cosas insólitas, por ejemplo, me acuerdo unos rusos querían hacer una fábrica de gelatina en Uruguay. Y no sabían dónde y nos tocaron la puerta de la nada, así que trabajo muy divertido además. Después toda la parte de digitalización y diseño, que de repente es lo que más corresponde para esta charla. Después lo que es dirección de obra y gestión de proyectos. Y después tenemos muchos clientes que tienen infraestructura o plantas y necesitan ingeniería y a ellos ayudamos. Venimos creciendo, en parte porque han habido más demandas de digitalización. Así que para la pregunta anterior, nosotros empezamos con el tema BIM y la digitalización del diseño con Botnia en el 2007. Que ahí nadie sabía para qué servía. Y lo llevamos a los clientes y les decíamos, oh, miren esto qué bueno que estaba. Y no les interesaba. Pero bueno, yo diría hace 4 o 5 años, ahí realmente los clientes nos empezaron a venir hacia nosotros. Y gran parte de ese crecimiento ha sido por la digitalización y la oferta de ingeniería digital que podemos ofrecer. Bueno, vamos a ver el primer caso que es el diseño. Acá elegí el caso así. Es una planta que ya existe, que quieren hacer una modificación adentro. Puede ser una universidad, puede ser la casa de ustedes. Pero básicamente la letra del problema es, existe una infraestructura y le quiero hacer un proyecto de cambio. Es bastante diferente a un Greenfield, cuando no existe nada y arranco de cero. Entonces, lo primero que estamos haciendo es lo que se llama digitalización con nube de puntos, que Florencia mencionó. Esto se puede hacer con una estación tipo topográfica, con LiDAR. Incluso el iPhone 13 versión Pro ya tiene LiDAR, así que se podría hacer con un teléfono. Y ese primer paso es en la digitalización de mi proyecto. Entonces, esto es lo que ven acá, no tiene intervención de ningún ingeniero. Es simplemente el relevamiento. Y yo lo puedo abrir y empezar a tomar medidas de todo lo que quiera y ver distancias y tamaños desde la oficina. Entonces, este proyecto podría haber estado en Dubái o Arizona o en Montevideo. No importa. Una vez que ya lo tengo relevado, ya tengo el principio del ecosistema digital para empezar a diseñar arriba de eso. Esto ya es estándar. Yo diría que no hacemos ningún proyecto brownfield de cambio sin esto. Es demasiado caro no hacerlo. Después del segundo paso, acá es, estos son proyectos reales, pero bueno. Este es un diseño de una expansión de planta. Lo que ven que está como demasiado ideal es el diseño. Y lo otro es el relevamiento. Teníamos que hacer que calce bien porque era una planta en operación. Y no tengo la foto de cómo quedó, pero quedó bien por suerte. Pero es muy, muy difícil sin una nube de puntos, que esto calce bien sin errores y sin una tendencia que Florencia mencionó, en parte la modularización. Entonces, esta estructura podría haber sido comprada en China, ya con el tamaño final de obra. La sacás y te minimizás las horas en campo, aumentás la productividad. Y eso lo podés hacer si tenés mucha confianza en tu diseño. Si tu relevamiento no es de todo fino, no vas a comprar algo que calza o no calza, no te la jugás. Pero con nube de puntos hemos hecho cosas bastante jugadas. Y tal, es tecnología que funciona, así que anda bien. Lo interesante acá es que ves lo viejo y lo nuevo, antes de mover nada, ya integrado. La gracia es, comete todos los errores en el ambiente digital. Que ahí es donde es muy barato comentar los errores y es rápido corregirlos. En la vida real, hacelo solo una vez y bien. Ese es el principio que hay que regir. Entonces, así bien a nivel de pasos, lo que hacemos es, relevamos con nube de puntos, digitalizamos el entorno. Ahí realizamos el diseño BIM, que es el diseño BIM, ese tanque. Si yo lo cliqueo en ese tanque, me dice cuánto pesa, el espesor de la pared, proveedores, le puedo asociar un costo. Le podría asociar su huella de carbono, si quisiera. Son objetos digitales, visual, que se ve en el modelo 3D. Después hay algo que está interesante, es que, como decía Florencia, hay diseños que no son en BIM. Por ejemplo, capaz que estamos haciendo un proyecto que todo menos la instalación eléctrica está en BIM. Entonces, ¿qué haces? Es problemático. Porque si vos tenés casi todas las partes, pero te falta uno, una parte, capaz que esa parte te arruina al resto. Pero ahí lo que haces es tomar el diseño vieja escuela y no lo diseñás, lo digitalizás. Es como que lo construís virtualmente en tu ecosistema para ver qué problemas hay. Entonces, antes se hacía igual, lo único que los arreglos se hacían en tiempo real en obra. Ahora haces los arreglos en el modelo digital donde, de vuelta, es bien barato hacer. Después, bueno, ese es el paso de la integración. Y después lo más importante de todo, que la gente piensa de un modelo 3D divino y dice, bueno, está pronto el diseño y con los 3Ds no se fabrican cosas. Por ahora. Necesitas planos. Porque en la obra van a decir, bueno, señor, el soldador debe decir, bueno, dame el plano. O el de ahora sí le decimos, bueno, ¿dónde está el plano? Y acá no hay planos. Y esto puede representar hasta el 30% de las horas de trabajo en un proyecto. Al principio, cuando empezamos en BIM, cuando teníamos el 3D pronto, festejábamos y bueno, está terminado este proyecto. Y después, cuando empezamos a ver el esfuerzo que lleva a hacer los planos bien, nos dimos cuenta de lo que implicaba. Así que es muy importante esa parte. Bueno, ese era el caso de diseño. Vamos a ver lo que es ahora la supervisión de obra. Entonces, el caso, la letra del problema es, ¿hay una obra siendo construida? Yo soy el ingeniero que tiene que construir eso y tengo que ver qué está pasando. Y asegurarme que lo que se está construyendo es acuerdo al diseño. ¿Cómo las herramientas digitales te ayudan en esa tarea? Entonces, algo que nos ha ayudado mucho es lo que se llama BIM 4D. Y ahí tomás el modelo BIM. Tomás tu cronograma de obra. Y hace que los elementos de BIM vayan apareciendo conforme el cronograma de obra. Es como una película. Entonces, ves la película de la construcción. La podés comunicar. Podés comparar dónde estás, dónde deberías estar. Es como llevar a vida el cronograma. Y secuenciar el 3D. Muchas veces los ingenieros que diseñan no son los que saben cómo se construyen las cosas. Cuanto antes te enterás de eso, mejor. Más barato es. Entonces, muchas veces los ingenieros de diseño llegan a la obra final y festejan. Porque dicen, bueno, ahora está pronto el diseño. Y cuando ve el contratista, dicen, bueno, pero ¿cómo tú querés que instale esa bandeja eléctrica si todavía no están los pilares? Si los pilares dependen del tamaño del transformador. Se arman unos relajos ahí interdisciplinarios. Entonces, lo interesante de esto es que uno puede visualizar qué viene antes y qué viene después. Anticipar dónde va a haber problemas. De vuelta, el mismo mindset de anticipar los problemas y resolverlos antes de que ocurran en un ambiente digital. Y lo interesante de acá es que, en general, o todas las veces que hemos hecho 4D, el cronograma ha cambiado. O sea, no fue que tomamos el cronograma e hicimos la película, sino que dijimos, bueno, este cronograma no hubiera funcionado en la vida real. Lo único que ahora nos enteramos 12 meses antes. Estamos a tiempo de cambiar la estrategia contractual, de sacar un paquete de trabajo, cambiar un diseño, etc. En el fondo es plata y coordinación que uno anticipa. Y es mucho más lindo resolver problemas en la oficina con aire acondicionado. Hablando así, que en la obra, en los gritos, con retrabajo, mal humor. Ya hay cliente viendo cuánto le va a costar. No es una linda experiencia. Otro ejemplo que mencionó Florencia, en la vida real. Esto es una planta en las afueras de Montevideo, una planta de proceso. Es una expansión de una plataforma. Ahí lo diseñamos en Bing y con un iPad vas en sitio y puedes ver tu objeto digital en la planta. Es muy bueno esto para compartir con la gente de mantenimiento y operaciones. Uno, porque les es divertido y les cuentan a la gente. Pero sobre todo porque ellos tienen ideas y probablemente sepan más que vos del problema a resolver. Entonces, involucrarlos en el diseño, en las etapas tempranas del diseño, cuando todavía pueden influir, ha sido muy importante. Y después, lo otro es que ellos se sienten partícipes en la solución. A la hora de la ejecución van a contribuir a que la cosa salga bien. Entonces, es una herramienta que comunica el diseño, recibe el feedback de partes interesadas, que de repente no es tan fácil acceder a ellos si no es en el ambiente de ellos. Y bueno, da resultados interesantes. Eso es lo que haríamos dado. Y ahora voy a entrar un caso en la etapa de operaciones. Entonces, esto es una planta que ya está funcionando, ya está produciendo, está en el día a día. Vamos a ver algunos casos de digitalización. Entonces, un ejemplo bien concreto, lo hicimos hace dos semanas. Esa es la oficina nuestra y armamos un gemelo digital de la oficina. Y ahí teníamos un problema que los aires acondicionados o las califacciones, cada tanto alguien en alguna oficina se quejaba de que no funcionaba bien. Entonces, ahí llamábamos al service, venían, hacían sus cosas y se iban. Y nos estaba faltando trazabilidad de qué aire era que habían intervenido. Y si era la misma persona que se quejaba por el aire, nosotros tenemos open office. Entonces, puede ser que la misma persona se queje, pero no sea el mismo aire. Entonces, ahí lo que hicimos fue un relevamiento de la oficina. Creamos el modelo BIM, lo llevamos a una herramienta de gemelos digitales y asociamos cada aire acondicionado. Eso es lo que se ve ahí abajo en la derecha, en azul. Está tallado. Y ahí podemos ajustar, cada vez que viene el service del aire, el reporte. Entonces, la próxima vez que llamo, le puedo decir al service, che, mirá que ustedes vinieron hace tres semanas y estamos llamando por lo mismo. Algo bien sencillo, pero que bueno, hasta el momento era un problema que tenemos que resolver. Entonces, me pareció interesante, antes de ofrecerlo a los clientes, arrancar por casa y empezar esa aplicación. Este es un ejemplo bien, bien sencillo de lo que es un gemelo digital. Se podrían asociar otras cosas más, más complejas. Que bueno, no quiero hablar de la teoría. Ese fue el caso práctico que hicimos y la verdad que andó bien. Y una cosa que también hicimos, tenemos 55 personas y nos mudamos hace 10 meses a esta oficina nueva. Remudamos todas las cosas de la oficina vieja y no le hicimos un prolijamiento. Le hicimos un concurso de ideas para cada sala de la oficina. Todos los usuarios entran en el gemelo digital y en cada sala dan opiniones de mejora. Por ejemplo, agregar un pizarrón acá, la tele, poner algunas plantas. Entonces, centralizamos todas las ideas de mejora de la infraestructura sobre un modelo digital en la nube. Entonces, puedo acceder y sacar las ideas. Y el que gana se va a llevar un premio. La mejor idea se va a llevar un premio. Pero son cosas bien simples que están en sus inicios de la digitalización. Pero bueno, ese es un caso práctico. Y ya para redondear, esto es un caso un poquito más complejo. Esto es una planta industrial. Tuvo un problema. Diseñamos una planta de cero. Y los operarios, los hicimos partícipes del diseño. Y los hicimos operar la planta cuando aún estaba en su estado digital. Entonces, con realidad virtual, uno podía caminar por la planta. Y lo que hacíamos es que teníamos todas las recetas que hacía la planta. Por ejemplo, la receta del producto A era abrir tres válvulas, llenar cuatro tanques. Y ahí iba a los operarios con sus lentes puestos. Y cuando decían, no, mirá, esta válvula me queda muy abajo. O el tito que opera esto es surdo, quiere que la válvula esté acá. Nosotros como ingenieros de diseño lo anotábamos y lo cambiábamos. Siempre y cuando sea factible. Y lo que generó fue que el cliente se adueñó del diseño y pudimos hacer 23 cambios antes de construirlo. Cambiar una válvula una vez que ya existe es caro, es carísimo. Cambiarla en el modelo digital son 30 segundos. Es un costo muy, muy bajo. Entonces, la idea es enfrentarte a todos los problemas que vas a tener en el futuro antes. Y poder tener ida y vuelta y comunicación con los usuarios de la infraestructura. Eso fue el caso de Uso y la verdad que fue muy bueno. Y ahora tenemos unos lentes en la oficina y cada tanto vemos que alguien se mete y empieza a navegar ahí por la infraestructura. La gracia no es tanto que los ingenieros lo usemos, sino que los futuros usuarios. Mantenimiento, operaciones, proveedores. Y la gracia no es que entren y digan, wow, qué increíble es. No, no. Decime qué no te gusta. ¿Cuáles son los problemas que vamos a tener acá? Y ahí lo resolvemos lo mismo. Antes, más barato, a tiempo de mejorar. Bueno, esos eran los tres casos prácticos. Espero que haber sido concretito y que hayan visto algo de lo que comentaba Florencia del Uruguay. Esto es lo que estamos viendo. Y yo, para agregar un poco a lo de Florencia, lo que sí estamos viendo con las empresas contratistas, una vez que empiezan con este tipo de cosas, muy difícil que vuelvan atrás. Entonces, algunas no saben muy bien, pero una vez que haces una nube de puntos, nunca más relevas a manos. Eso es lo que te lo dejo. Bueno, muchas gracias. Los invito nuevamente a hacer las preguntas que tengan, a sacarte las dudas. Aprovechen y estamos bien acá. Es súper interesante. Por chat también estamos atentos al chat. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Si no, lo dejamos tranquilo. Ahí te hace una pregunta, Diego. ¿Qué resistencias ven en el mercado, potenciales clientes, a estas tecnologías? Yo diría, de repente, la ignorancia. No tanto la ignorancia que, una vez que lo ven, no saben que existe o piensan que es caro. Yo me acuerdo, hice una presentación BIM en la Asociación de Ingenieros Químicos, que están con las plantas de procesos y eso, y todas las preguntas eran cuánto salía, qué caro era. O sea, la percepción que era caro. Y en realidad es mucho más barato hacerlo en BIM que hacerlo en vieja escuela. Porque cuando mirás el costo global, anticipar 23 cambios que vas a tener en tu planta es muy, muy caro. Es un poco más de inversión en el inicio, pero es como invertir en planificación. De repente, alguno dice, no, estás tirando el dinero. Otro dice, no, es obvio que tenés que planificar. Pero lo que sí diría es que, una vez que tu proceso de diseño ha incorporado estas herramientas, es como tener un iPhone. No querés volver en Nokia. Ya estás adentro. Te subiste a ese tren, no hay vuelta atrás. Entonces, yo no, al menos desde mi punto de vista, yo no diría que es un sector con mucha resistencia. Sino que más bien es un sector muy tradicional, que de repente, lo que sí seguro hace es que una vez que uno empieza, todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, si el otro no lo está haciendo, dicen, bueno, por ahora aguanto. En eso sí es verdad. Pero me parece que, como dijiste vos, en los próximos tres, cuatro, cinco años va a haber un cambio. Porque ya se está viendo que los que no están haciendo esto, están sufriendo mucho. Lo vemos ahora en los proyectos de UPM, que son inversiones industriales grandes, grandes. Y las empresas que no han hecho este camino, bastante flujo. Bueno, muy bien. Bueno. Muchas gracias, Juan. Es súper interesante, como decimos. Mirá, acá tenés otra pregunta. No te voy a dar la pregunta. ¿Cuáles fueron los costos que enfrentó el estudio para implementar estas tecnologías? BIM, BRR, etcétera. ¿Lo ve como algo factible para estudios que recién comienzan su vida laboral? ¿Lo pueden implementar? Bueno, los costos que enfrentó el estudio para implementar. Fueron bajos. Más bien en nuestro tiempo. No son costos altos. En general, los estudios de ingeniería y arquitectura, como la mayoría de los estudios de servicios profesionales, abogados, dentistas, lo que vale es el tiempo. O sea, están siempre apurados con las entregas. Entonces, es difícil decir, bueno, nos tomamos el jueves y el viernes para jugar con realidad aumentada. Que no sé, ningún cliente me lo está pidiendo y no es urgente, pero invierto en eso. Nosotros, la estrategia nuestra, que lo que hacemos es, estamos al lado de la facultad de ingeniería y contratamos ingenieros jóvenes o no ingenieros aún. Y lo que le damos en general son proyectos pilotos internos. Vos en dos meses me tenés que hacer un piloto de realidad virtual. Esa es tu misión. Y ahí es como una especie de filtro para conocer a la persona y, bueno, el costo tendrá el costo de un pasante de un par de meses. Pero no es un costo alto. Y la otra pregunta, la segunda parte. Sí, ya te digo. Lo ves como algo factible para estudios que recién comienzas. Yo diría que si recién comenzás, tenés que hacerlo. No podés no hacerlo. Porque si no, no vas a tener un diferencial del mercado. Esa sería mi respuesta. Empezar ahora con algo que todo el mundo ya está haciendo no tiene sentido. Traer algo diferente, sí. Bueno, perfecto. Si siguen cayendo, les seguimos preguntando. Bárbaro. Gracias.